Hola Dinos, bienvenidos a un nuevo video de Dinosagrios. Todos los gamers sabemos que hay pocos eventos mejores que el E3. El E3 es una de las cosas que sin duda nos llegan a emocionar bastante porque van a anunciar todos estos videojuegos nuevos, estas consolas nuevas y muchos trailers de juegos que esperamos y eso sin duda hypea mucho. Pero hay que ser sinceros, realmente no todo en el E3 es felicidad. Tiene sus partes malas como saber que van a sacar una consola nueva el año que viene o el siguiente o en muy poco tiempo y eso nos trae un poco de problemas porque sabemos qué significa. Que nuestra consola antigua o de vieja generación realmente va a morir. Entonces Dinos, precisamente vamos a hablar de eso hoy. ¿Qué tanta vida le queda a nuestro Xbox One? ¿Qué tanto vamos a tener que esperar para jugar juegos nuevos para la siguiente generación? ¿O qué tanto vamos a tener que esperar para poder comprar una consola de nueva generación? ¿Y qué tan en el olvido se van a quedar los juegos que nos gustaron tanto durante este tiempo que fueron más o menos 5 años qué es lo que el Xbox One lleva al aire? Si tú también te has hecho estas preguntas de cuánto vas a tener que ahorrar o cuánto tiempo vas a tener que estar ahorrando o cuánto vas a gastar o si ya tienes que cambiar de generación para no quedarte obsoleto quédate a ver el video y a ver si ya la necesitas o todavía no. ¿Qué es lo más importante para dejar de usar nuestra Xbox One? Obviamente los juegos que salgan porque si ya no van a seguir saliendo juegos para nuestras consolas de vieja generación y queremos seguir jugando videojuegos claramente vamos a tener que comprar la nueva Series X OS. ¿Qué creen dinos? Déjenme darles muy buenas noticias porque todavía mínimo tenemos este año de todo el 2021 y bastante cacho del 2022 para seguir jugando juegos nuevos. Porque sí han estado anunciando muchos buenos juegos para la nueva Series X pero no te preocupes si no tienes el dinero para comprarla todavía no van a estar del todo obsoleta porque vamos a tener muchos otros videojuegos nuevos que vamos a poder seguir jugando simplemente por la genialidad que significa el Xbox Game Pass. Y si te empezaste a asustar por todos los trailers de juegos nuevos que vimos en el E3 de Xbox y creíste que iban a estar en el Game Pass pero solamente para la Series X déjame darte buenas noticias. La mayoría de todos estos juegos buenos que van a salir para Series X OS también van a salir para Xbox One en el Game Pass. Como lo son 12 Minutes, Back 4 Blood la mayoría de estos juegos que pusimos en el video de juegos más esperados del Game Pass entonces dinos si no lo han visto vayan a checarlo para que se tranquilicen un poquito más si no tienen dinero o no saben si esperar un poquito para comprarse la Series X OS. Simplemente con decirle que todas las exclusivas fuertes que tiene Xbox que son ahorita el nuevo Forza y Halo Infinite el nuevo juego de Halo que hemos estado esperando mucho tiempo va a estar en el Game Pass para Xbox One y también para Series X. Entonces no hay que preocuparnos todavía porque grandes exclusivas van a estar saliendo todavía para el Xbox One. No hay que ir corriendo todavía al Game Planet más cercano o al GameStop más cercano para cambiar y conseguir tu nuevo Xbox Series X. Sí, también nos asustaron un poquito sabiendo que el Microsoft Flight Simulator solo iba a estar para el Game Pass en el nuevo Series X pero hay que ser sinceros es un simulador de aviones. Además está en PC si tienes Game Pass descárgalo en tu compu a lo mejor no corre bastante bien pero puedes probar tantito. Obviamente el punto más importante para saber si cambiar de consola ya a una de nueva generación o no son los videojuegos porque van a dejar de existir para tu consola de vieja generación. Sabemos que mínimo vamos a tener hasta mediados o finales del 2022 en lo que dejan de salir juegos nuevos para tu Xbox One. Pero también creo que es tiempo suficiente para ahorrar y para este punto poder comprarte la Series X. Otro de los puntos que creo que es importante es que todas las consolas de nueva generación tienen una versión base. O sea, el primer modelo de consola de nueva generación que sale. Por ejemplo, el primer modelo de Xbox One es más grande, más gordito que de hecho si todavía lo tienes y funciona si cierras una aplicación o cambias de juego probablemente suene como que va a explotar o despegar. Eso es bastante normal porque a lo largo del tiempo mientras más gente vaya comprando la nueva consola Microsoft se da cuenta de fallas entre comillas porque no suelen ser muy grandes. A diferencia de por ejemplo los Joy-Con de Nintendo Switch cuando salieron los primeros Nintendo Switch los Joy-Con dejaban de funcionar en más o menos un mes o dos. Obviamente Nintendo tuvo que tomar medidas y la siguiente generación de Nintendo Switch ya no fallaba tan fácil o tan rápido los Joy-Con. Entonces esa es otra buena razón para esperarte un ratito en quizás no comprar la versión base de Series X para que el mismo Microsoft encuentre posibles fallas en sus consolas. Encuentre donde puedan mejorar y quizás la siguiente camada por así decirlo de nuevas consolas Series X esté mucho mejor en cuanto a calidad. Quizás sea más silenciosa o más rápida o se caliente menos y probablemente sea por el mismo precio porque generalmente estos no se los cambian mientras van saliendo sus nuevas versiones. O incluso más baratas como el Nintendo Switch ha bajado mucho de precio y el Lite es incluso más barato que el Switch normal. Y por último dinos en cuanto al caso de Xbox la experiencia que nos está vendiendo el Xbox Series X a comparación del Xbox One no cambia mucho. No es como que tengas controles con mejores sensores de movimiento que también de hecho ya hice un video de comparación de los tres controles de nueva generación y el de Xbox es el que menos cambia. Sigue el mismo estilo botones y comodidad. Entonces no te estás perdiendo una experiencia completamente diferente a lo que tienes en tu Xbox One. Sí, sí cambian bastante las gráficas sí se ve mucho mejor y sí es más rápido en cuanto a carga pero la experiencia en cuanto a videojuegos sigue siendo la misma hasta cierto punto. Además los mismos juegos que tenemos en el Game Pass son casi casi los mismos para Xbox One y Xbox Series X. Entonces no te estás perdiendo de mucho si no compras la nueva consola por ahora. Eso podría empezar a notarse un poco después cuando empiezan a salir las nuevas exclusivas como Starfield o Contraband pero te digo que eso mínimo es hasta finales del 2022. Entonces quizás puedas sentir que ya necesitas la Xbox Series X. En conclusión a tu Xbox One le queda más o menos un año y medio de vida pero no te preocupes ahorra el dinero y mientras más pase el tiempo mejor va a ser la inversión en un futuro. Y bueno dinos eso fue todo por el video de hoy no se olviden de darle like suscribirse y activar la campanita. Además recuerden que estamos haciendo streams en Twitch todos los martes jueves y viernes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter como Bronto Agrio y Tirano Agrio. No se extingan dinos adiós.